Quisiera trasladarle nuestra denuncia y preocupación por una situación que se viene produciendo años atrás y que tiene que ver con la persecución, hostigamiento, criminalización y hasta el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, en concreto en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Señor ministro, me consta que es usted conocedor de esta situación porque por lo que le instamos a que desde la Embajada en Guatemala se adopten o se insistan en medidas como la visita a esta región, la recepción de estas organizaciones, la presencia en el enjuiciamiento de sus líderes o lideresas o la exigencia del respeto a los derechos fundamentales en el diálogo bilateral con el Gobierno de Guatemala. Es necesario que la comunidad internacional centre su atención en esta situación injusta e inadmisible en exigencia del respeto a los derechos fundamentales de las personas a fin de propiciar desde el diálogo fórmulas justas de resolución de estos conflictos que reconozcan y amparen los legítimos derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras y su explotación.